cuando actualiza la versión beta de ios 17 los datos del iphone se pierden que debe hacer en este momento primero puede usar reiniciar para actualizar de modo que no perderá datos pero si actualiza a través de otros canales los datos subsiguientes se perderse y si este es uno de nosotros no importa ahora te daré la respuesta si quieres saber más información puedes suscribirte a nuestro canal primero simule la escena de la pérdida de datos elimine dos fotos del álbum de fotos del iphone y conecte el iphone a la computadora a través de usb abra ultata porque no hemos hecho una copia de seguridad de los datos antes de la actualización así que elija restaurar los datos desde el dispositivo seleccione el tipo de datos que desea restaurar haga clic en restaurar el tiempo para analizar los datos es un poco largo puede pagar atención a nuestro canal durante el proceso de espera mira otros vídeos habrá muchos trucos de iphone que no conoces una vez completada la recuperación de datos seleccione los datos que desea recuperar haga clic en restaurar en la computadora luego seleccione la dirección donde desea guardar los datos abrala y la recuperación de la foto estará completa